Bueno, me presento, mi apellido es Martínez, mi nombre es César, estamos aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Tenemos un establecimiento agropecuario dedicado exclusivamente a lo que es la actividad lechera, tambera. Como verán es un domingo, muy lindo día, pero esta actividad requiere que todos los días estés presente. Es un trabajo lindo, pero de mucho sacrificio en el sentido de ciertos horarios, ciertas disciplinas, rutinas, que son permanentemente los 365 días al año. Me interesa ni el frío ni el calor. Bueno, en este momento estamos preparando la ración para darle de comer a la noche. A raíz que no llueve hace 60 días, hay un solo pastoreo en el día y se está preparando la mezcla para que queden encerradas con la comida para toda la noche. Es a base de silo, espeller de soja, maíz molido y espeller de algodón. A un promedio de esa ración de más o menos unos 30 kilos por vaca. Hoy estamos ordeñando en nuestro establecimiento unos 135 animales, 133 animales, con una producción individual de unos 25, 26 litros promedio por día. El salto que se ha dado en esto es que se ha pasado, antes la producción normal eran 10, 15 litros por vaca, y hoy ya se está en 25 litros por vaca, y hay tambos que están en 32, 33 litros por vaca. Eso es fruto de esto y también lo que se corrigió por la alimentación. Estos son los distintos catálogos de los distintos centros que te visitan y te van diciendo, te van dando los distintos toros para que vos puedas usar y te van dando las características que van a tener las hijas en base a datos de registro de las hijas de estos toros. Y a la vez ya tenemos toros que se llaman genómicos, es decir, a través del genoma te van diciendo, antes de que nazcan hijas de esos toros, ya tenés, ¿ves? Acá ya tenés toros que han sido probados o que tienen pruebas estadísticas antes de que nazcan sus primeras hijas. Entonces ya el riesgo de cometer errores se ha minimizado. Esta es una tarea que se realiza. Siempre se da un espacio de 12 horas. Se arranca a las 5 de la mañana. Normalmente el ordeño dura entre una hora y media y dos horas. Esta es la parte de ordeño, es decir, donde se hace la extracción de la leche. Y a la tarde también se trata de empezar a las 4 y media, 5 de la tarde. Y el tiempo entre ordeño y ordeño, la vaca se está comiendo, está haciendo su vida natural, normal, digamos. Una vez que ese animal se pone a producir, después que ha parido, nosotros extraemos la leche, se lo hace con el máximo de higiene para... sabemos que estamos manipulando un alimento que es altamente sensible por contaminación, por enfermedades y demás. Entonces se trata de hacerlo con las mayores medidas de seguridad de higiene y de profiláctil. Y de calidad, es decir, la alimentación de la vaca también va a que dé una leche con buena relación de proteína, con buena cantidad de grasa. Después se deriva diariamente a la industria y la industria con esa leche, con esa materia prima, hace desde la leche fluida, los yogures, la crema, el queso. Y bueno, nosotros aportamos lo que es la sanidad y la calidad de esa materia prima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!